Los demonios. Criaturas llenas de oscuridad y odio hacia Dios, pero a través de los tiempos y distintas culturas han ido apareciendo distintos tipos de estos. En este vídeo. Blood Shadow. 0. 3. 3. 7. Les presento. 7 demonios de diferentes culturas que son más malos que el mismísimo Lucifer. Los nombres varían, pero el personaje maligno es el mismo. Desde el inicio la humanidad le ha dado muchas denominaciones al mal, en la siguiente lista te presentamos algunos demonios y las distintas historias que circulan sobre ellos. 1. Lucifer. Este nombre tiene un significado algo curioso. Portador de luz. Lucifer es el ángel caído y así lo da a conocer la Biblia. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra dominador de naciones. Tú decías en tu corazón. Escalaré los cielos. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrion. Escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al altísimo, señala Isaías 14, 12. Lucifer es el ángel que cayó del cielo y fue a parar al infierno por su soberbia. Se dice que era uno de los ángeles más bellos y sabios. Número 2. Dibuk. Dibuk es el nombre con el que se le conoce al mal en la cultura judía. Según se cuenta, este demonio busca, cada cierto tiempo, el cuerpo de una persona para tomar su control. Las personas que son poseídas por este demonio pueden tardar tiempo en darse cuenta que lo llevan consigo. De acuerdo a la tradición judía, este demonio toma el cuerpo de las personas pecadoras. Número 3. Raksasa. Este demonio es conocido con este nombre por el budismo y el hinduismo. Se dice que este ente maligno es capaz de cambiar su forma y de crear ilusiones, además posee garras tóxicas con los que captura a sus presas. Debido a que tiene la capacidad de cambiar, este demonio puede mostrarse de la forma más horrible o bella. Los Raksasa tenían un rey, que era conocido con el nombre de Ravana. Cuentan que tenía por lo menos 10 rostros diferentes y 12 brazos. Número 4. Djini. En la cultura islámica, estos demonios viven en una realidad paralela a la de nosotros, además dicen que están formadas por fuego. Iblis, es el nombre que recibe el primer Djini que fue expulsado del paraíso por no inclinarse ante Adán. Número 5. Abadón. El Abadón es conocido por temer un poder extraordinario en el judaísmo. Se dice que este demonio fue inicialmente conocido con el nombre de Muriel, el ángel que reunió el polvo con el que se creó a Adán. Número 6. Hades. Es tan temido, tanto así que las personas evitan pronunciar su nombre y voz alta, pues al llamarlo este podía aparecer. Hades es el dios del inframundo según la mitología griega. Su mundo está resguardado por Cerbero, un enorme perro de tres cabezas con cola de dragón. Número 7. Pisacha. Su nombre no causa mucho miedo, pero las religiones orientales le tienen mucho miedo. Este demonio puede cambiar de forma, hacerse invisible y tomar el control de las personas malas. Se cuenta que tiene la capacidad de comer las almas de las personas. Entre sus características está que tiene la forma de una bestia, con la piel negra, los ojos rojos y venas que le cubren todo el cuerpo.